Bienvenidos a Cocinando con May Les voy a enseñar a como preparar unos deliciosos Espaguetis Con costilla Es un plato muy fácil Pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Me estarían ayudando mucho Es gratis, si no saben como Acá les mostraré, es hundiéndole en el botoncito rojo Que tienen ahí abajito Y me estarían ayudando mucho Ahora si empezaremos con los ingredientes Los ingredientes que utilizaremos Serán los que ven ahora en pantalla Si quieren pueden pausar el video Y anotar los ingredientes Mientras que ustedes hacen eso Lo que haremos es En un recipiente Donde le añadiremos un poco de aceite Un poquito de aceite Y comenzaremos a fritar la costilla en cuadritos Los partiremos en cuadritos bien delgaditos Bien pequeñitos Y dejaremos que se dore nomás Que se dore por ambos lados Y dejaremos ahí un momento El aceite que va soltando Lo dejaremos ahí Porque es el que utilizaremos para fritar el resto de cosas Sofreír el resto de cosas Bueno entonces mientras tanto Lo que haremos es La cebolla La vamos a picar en cuadritos Como siempre Como me gusta a mí En cuadritos pequeñitos Y lo mismo haremos con el pimentón Y el tomate Traten de hacer los cuadritos bien pequeñitos Para que el guiso quede perfecto Bueno entonces seguimos con El pimentón verde Y luego seguimos con el tomate Traten de hacer los cuadritos como digo Bien pequeños Si quieren comentar Que receta quisiera que yo preparara Lo pueden comentar en los comentarios Abajo en los comentarios Y yo los estaré leyendo Y dándole corazón A las recetas que estaré preparando Bueno Ya Se me ha Dorado Las costillas Lo que haremos es ya Removerlo de ahí Y con ese mismo aceite Lo que haremos es Fritar La cebolla y todo Entonces primero comenzamos con el pimentón Que es el más duro Dejaremos que Se emplandezca ahí Lo fritaremos a fuego Medio Medio alto Lo mezclaremos muy bien No vayan a botar ese aceite Que deja La costilla Bueno Mientras tanto en una olla Pondremos a hervir Agua Y aceite Para Las pastas Luego de que llegue hervido Le añadimos las pastas Pero las pastas Las partiremos En tres partes Las partiremos Bueno Dejaremos allá Que esté un poquito No tan duras Y seguimos aquí Luego de que ya esté bien Un poquito blandita Lo que haremos es Añadirle la cebolla Y ahí sí Dejaremos que dore La cebolla Y quede un poco Transparente Estaremos pendiente De las pastas Que no queden Tan blanditas Porque No necesitamos Que nos queden tan blanditas Que queden un poquito Duritas Solo un poquito Ya la cebolla Se nos ha dorado Lo que haremos Ahora es Añadirle el tomate Y dejaremos A que se nos evapore El juguito Que suelta el tomate Dejaremos que se nos evapore Ese juguito Que suelta el tomate Le añadiremos Perejil Y Sal al gusto Perejil al gusto Y sal al gusto Eso va a ser Un sabor muy delicioso A las comidas Bueno Ya las pastas A mi ya me han estado Entonces lo que haré Es sacarlas Y las dejaré Enfriar ahí Por unos minutos Mientras que sigo Haciendo el guiso Y preparando Lo demás cosas Bueno Seguimos preparando El guiso Ya se me ha secado El juguito Lo que haremos Es añadirle Los 100 milímetros De vino blanco Ustedes le pueden añadir Cerveza O vino blanco Yo acá en mi caso Le añadí vino blanco Y lo que haremos Es esperar a que Se nos evapore El alcohol Luego que se nos vaya Evaporado el alcohol Lo que haremos Es añadirle Las costillas Dejaremos que Se incorpore bien Ese guiso Y Lo mezclaremos Muy bien con todo Mezclaremos muy bien Es una receta Muy fácil Muy rápida Como lo pueden ver Bueno Ya de luego Eso Lo que haremos Es añadirle El litro De caldo De carne Ustedes lo pueden preparar Solo Poniendo a hervir Una pechuga De pollo Con Cebolla Bueno Lo que haremos es Esperar A que hierva Y le añadiremos Un cubito De caldo casero Y lo dejaremos Luego de que ya Hervido Y le hayamos Añadido El cubito De caldo casero Lo que haremos es Añadir la pasta Le añadiremos Toda la pasta Y dejaremos Que se Se incorpore Que chupe Esa agüita Bien La dejaremos Ahí por unos 5 minutos A que nos hierva Y ya estaría La receta Eso es Todo Amigos Es muy fácil Como lo pueden ver Y es muy delicioso Espero les haya gustado Recuerda suscribirte Y darle like A mi video Nos vemos en el próximo video Chao